¿Cómo estás? Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar, me ha ido cada vez mejor, y todo empieza a cambiar, ¿a qué vengáis? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo, no es cierto, ya no puedo con este desierto, si se quedó mi corazón abierto, yo no te olvido, amor, lo siento, yo ya no entiendo para qué te miento, si estoy hundida en este sentimiento, aún es tarde, por favor, yo no te olvido, amor. Sí, estoy mal, muy mal, gracias por preguntar, se siente cada vez mejor, nada parece cambiar. ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo, no es cierto, si ya no puedo con este desierto, si se quedó mi corazón abierto, yo no te olvido, amor, lo siento, ya no entiendo para qué te miento, estoy hundida en este sentimiento, aún es tarde, por favor, yo no te olvido, amor, ya no me salve el sol, desde que tu amor se escapó, me cuesta saber quién soy yo. No es cierto, si ya no puedo con este desierto, si se quedó mi corazón abierto, yo no te olvido, no te olvido, amor, lo siento, ya no entiendo para qué te miento, No te olvido, soy de un desierto, aún es tarde, por favor, yo no te olvido, amor, no te olvido, amor.